Una vez te vi, era todo irreal, y aunque fuese un sueño, te sentía mucho a mi. Sé que estás ahí, que te encontraré, y aunque tarde una vida, yo jamás renunciaré, un día llegaré. No importa la distancia, el rumbo encontraré, y tendré valor. Paso a paso iré, y persistiré, a cualquier distancia no el amor alcanzaré. Más allá de toda gloria del orgullo y el valor, el poder de un héroe está en su corazón. Más allá de toda gloria del orgullo y el valor, el poder de un héroe está en su corazón. No importa la distancia, junto a ti estaré, y tendré valor. Paso a paso iré, y persistiré, a cualquier distancia no tu vida y tu amor. Más allá de toda gloria del orgullo y el amor tendré. Paso a paso iré, y persistiré, a cualquier distancia no tu vida y tu amor. Paso a paso iré, y persistiré, para un maravillo y el amor tendré. Paso a paso iré, sino que sólo tenga достаточно 아